Sí, después de tantos años que este baño estaba construido pero inconcluso, o sea que faltaba la terminación, se contaba la casa, contaba con un solo baño, tanto para varones como para nenas. Entonces, bueno, este año nos acercamos a la municipalidad con el pedido de poder terminarlo, de concluirlo, ya que, bueno, se venían todos los festejos de los 50 años de Cáritas, que este año se cumplieron, y bueno, la municipalidad nos recibió muy generosa y afectuosamente porque, sí, enseguida estuvieron muy predispuestos a ayudarnos porque, como todos sabemos, es muy difícil, semejantes obras, llevarla adelante por Cáritas Parroquial. Así que, bueno, nada, quedó fantástica, la llevó adelante la arquitecta Vesco y Marina Bassi, también muy generosamente Marina se ha encargado de todo, de llevar adelante toda esta obra y, bueno, la verdad que estamos muy felices porque son 24 años que tiene la casa, así que, bueno, se ha concluido este año 2019. Y cubriendo una necesidad porque sabemos que el movimiento de todos los días, de los niños, de los adultos que tiene este lugar, así lo requiere. Sí, sí, tal cual, era una cuestión ya de sanidad también, porque aparte había que terminar todo lo que era cloacas, así que todo implicaba para la tranquilidad de los chicos, comodidad. No, la verdad es que era una obra, no algo estético, era una obra necesaria, una obra fundamental para el desarrollo de la casa. Sí, teniendo en cuenta los años que tiene esta casa, seguramente día a día están pensando en cómo mantenerla. Sí, no es fácil, es como cada casa de cada uno, ¿no?, en particular. Cuesta, todo cuesta hoy en día mucho y, bueno, y es una casa de muchos años y que está hermosa porque el espacio está precioso, pero, bueno, sí, hay que mantener y tenemos que seguir manteniéndola con distintas obras y para el bien de la sociedad y de la comunidad que se quiera acercar, que es la casa abierta para todos. ¿Tienen una idea de cuánto fue la inversión para esta obra? No, no, la verdad que nosotros no manejamos números, se ha encargado todo la municipalidad, pero es un monto importante porque encima en su primer momento la casa estaba, perdón, el baño estaba previsto, solo los migitorios para masculino, pero después se decidió con la municipalidad hacer también un baño para discapacitados, entonces eso también llevó una inversión aún mayor. Si bien nosotros habíamos sacado al principio, allá por marzo, estamos hablando de un presupuesto estimativo, bueno, después se amplió, así que los números no los sabemos, pero fueron cuantiosos. Muy agradecidos. Sí, sí, tremendamente agradecidos y esto es un comienzo porque la casa requiere otras cosas y, bueno, es el día a día que requiere mantener y, bueno, siempre todas las gestiones municipales nos han recibido siempre muy afectuosamente y muy cálidamente, así que nosotros estamos muy agradecidos con todos, porque con la sociedad misma, cómo colaboran y demás, así que, bueno, pero esto requería ya de una determinación. Gracias a todos por estar compartiendo este momento, el intendente, señor concejal, los sacerdotes y todas las personas que nos acompañan. Por allá, por principio de año, no me acuerdo si fue marzo o abril, pensamos en terminar con esta obra que se comenzó hace 23 años, cuando se arregló toda la casa, se hicieron los baños, pero se terminó solamente una parte. Y, bueno, pasado mucho tiempo, fueron surgiendo otras necesidades. Primero se hizo un saloncito allá para depósito, que nunca se usó como depósito, porque se ocupó como taller de tejido, de carpidero y costura. Después surgió la compra del lote, se hizo el salón, la carpintería y los baños siempre fueron quedando. Así que este año, en el marco de los 50 años, pensamos que, bueno, que era una posibilidad determinable. Por supuesto, tuvimos que recurrir al gobierno de San Carlos, porque con fondos de Cáritas era imposible. Y, bueno, acá hoy estamos para compartir todos juntos esta alegría de haber podido cumplir ese sueño. Así que, bueno, un agradecimiento al gobierno de San Carlos. Y también no quiero olvidarme de las personas que estuvieron trabajando muchísimo, que no están presentes, Gabriela Beisco y Marina Base. Así que, bueno, gracias grande para todos.